Lo que no sabías de Shohei Otani Showtime El japonés Shohei Otani es la sensación del momento Y es que Otani está teniendo una temporada histórica en la MLB Sus actuaciones con los angelinos de Anaheim Lo han llevado a conseguir múltiples récords como bateador y como lanzador Otani se convirtió en el primer lanzador de la historia de la MLB En conseguir conectar 30 o más home runs Y en recetar 80 o más ponches en una misma campaña Cuando realiza ambas labores en el terreno de juego A continuación, algunos datos que quizás no conocías de Shohei Otani ¡Comenzamos! ¡Wow! ¡Limonada a copo! ¡We are witnessing baseball history! Shohei Otani nació el 5 de julio de 1994 en Oshu Iwai, Japón Nació en una familia atlética Lo que dio forma a su percepción de una carrera deportiva El padre de Shohei Otani, Toru Otani Era un jugador de béisbol en la Liga Corporativa de Alta Calidad de Japón Y asimismo, la madre de Shohei Otani, Kayoko Otani Es una exjugadora de badminton Y ha logrado una exitosa carrera en su profesión Su hermano, Ryuta Otani También es un jugador de béisbol en Japón Shohei Otani solía ir a los partidos de sus padres Y a ver su actuación Su anhelo de estar en el campo, al igual que sus padres Comenzó desde una temprana edad El jugador asistió a la escuela secundaria Hanamaki Higashi En su ciudad natal Durante sus días escolares El joven atleta ya comenzó a perfeccionar sus habilidades en el béisbol Y lanzó una bola rápida de 99 millas por hora Cuando era un lanzador de secundaria de 18 años Consiguiendo un récord En el torneo de campeonato nacional de béisbol de la escuela secundaria japonesa Comúnmente llamada Summer Koshin En el campeonato mundial de béisbol sub-18 del 2012 Otani tuvo un récord de 0-1 Con una derrota y cero victorias Con 16 ponches Otani expresó su deseo de pasar directamente a las ligas mayores Después de la escuela secundaria Y recibió el interés de numerosos equipos Incluidos los Rangers de Texas Los Mediarrojas de Boston Los Yankees de Nueva York Y los Dodgers de Los Ángeles Y los Hokkaido Nippon Hand Fighters Decidieron reclutarlo de todos modos Sabiendo que había una alta probabilidad De que no jugara para ellos Pero después de una negociación de un mes Entre él y los Fighters Otani anunció que firmaría con los Fighters Y pasaría algunos años en Japón Antes de una posible mudanza a la MLB Hasta que el 8 de diciembre del 2017 Finalmente firmó con los Angelinos de Anaheim Ganando un bono de firma de 2.3 millones de dólares El jugador de Los Angelinos se ha ganado tanta fama como riqueza Con sus increíbles habilidades deportivas Los críticos deportivos también lo llaman el japonés Babe Ruth El atleta de béisbol firmó un contrato de dos años con los Ángeles Angels Por 8.5 millones de dólares según la firma El salario de Shohei Otani será de 4.2 millones de dólares en promedio Además, el lanzador se le paga un salario base de 3 millones Después del impuesto en 2021 El contrato está validado hasta el 2024 El jugador japonés es una persona privada Y rara vez se abre a los medios Tampoco está interesado en revelar sus asuntos personales al público Aún así, los rumores de la novia del jugador Aparecieron después de que la foto de Shohei con una chica apareciera en los medios Además, muchos fanáticos especularon que serían una pareja Sin embargo, la supuesta novia de Shohei Otani Kamalani Dong bromeó sobre los rumores en sus redes sociales El mismo Otani no ha presentado ninguna noticia de citas Por lo que posiblemente esté soltero Desde que jugaba en Japón es muy disciplinado Otani vivía en los dormitorios de los Hand Fighters Para poder estar más cerca de las instalaciones del equipo para entrenar Como dato extra, Shohei Otani se crió con Ichiro Suzuki como uno de sus ídolos Y afirmó que hubo muchas emociones cuando Ichiro anunció su retiro oficial del béisbol Y esto fue Daniel Alberto Sport Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video Te envío un saludo y un fuerte abrazo a Diego Armando Pérez Romo Adrián Hernández Romo Ernesto Pérez Romo Y Luisandro865 No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Sin más que decir, nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!